Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio y te doy la bienvenida a esta sección de Salud al Punto. Hoy te diré 15 beneficios de las aceitunas. Beneficio número 1. Protegen el corazón. Beneficio número 2. Disminuyen la presión arterial. Beneficio número 3. Reducen el apetito. Beneficio número 4. Protegen contra el mal de Alzheimer. Beneficio número 5. Aliado contra el cáncer. Beneficio número 6. Calma el dolor. Beneficio número 7. Mejora la salud de los huesos. Beneficio número 8. Beneficia al cabello y la piel. Beneficio número 9. Rica fuente de hierro. Beneficio número 10. Salud para los ojos. Beneficio número 11. Salud para el trato digestivo. Beneficio número 12. Retarda el envejecimiento. Beneficio número 13. Previene la formación de coágulos sanguíneos. Beneficio número 14. Antiflamatorio natural. Y beneficio número 15. Mejora el desempeño físico y mental. Estos han sido los principales 15 beneficios de las aceitunas. Si desea ver otros beneficios de alguna otra planta medicinal déjamelo saber en la caja de los comentarios. Si este vídeo te ha gustado dale me gusta, compártelo con tus amigos para que más personas conozcan de estos beneficios. Hasta el próximo vídeo.